¿Cuántos kilos has bajado? ¿Cuántas libras? Profe, he bajado 15 kilos. Súper contenta, súper emocionada, no lo puedo creer. O sea, estaba... Me subió la autoestima, me subió el jeco, me subió todo. Estoy feliz, feliz con mi nuevo cuerpo. Unas clases gratis tres días antes, y pues las hice. Y pues eso me motivó mucho a inscribirme a este reto. Sí, no, y estoy aquí viendo tus fotos. Las estaba mostrando antes de que te conectaras, ¿verdad? Así era como tú estabas antes. Cuando tú arrancaste, así estabas, ¿verdad? Así estaba, profe, estaba terrible. Y me impresionan los cambios en tu abdomen. Mira, así era como estabas antes, y mira ahora cómo se ve la diferencia en el abdomen. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hice? Seguir tus consejos, profe. Seguir una buena alimentación. Primero que todo, yo digo que lo principal definitivamente es la alimentación. Yo antes pensaba que hacer dieta era aguantar hambre, pero ahorita no. Súper la alimentación. Uno come muy rico, saludable. Y el ejercicio. Yo digo que las clases también ayudan mucho y ayudan a desestresarlo a uno. Créame que ese es mi antiestrés. Yo antes mantenía estresada por el trabajo, por todo, cansada. Me dolía todo, todo. Y esto me ha ayudado infinito. Claudia, ¿y quién ha notado los resultados? ¿Tu familia, tus amigas, las vecinas? Todos, todos, profe, todo mundo. Todo mundo lo primero que dicen es que me dice la lipo. Que es que me mandé a operar y yo, yo no me he mandado a operar. Yo en tres meses bajé de peso con una alimentación sana, con un buen ejercicio. Y pues comento de ti. Estoy con un profe, con un instructor virtual que me ha ayudado bastante. Claudia, una última pregunta. Cuando tú entraste, cuando tú fuiste a hacer el pago o la cancelación, ¿tenías desconfianza un poquitico o qué? Pues, profe, siempre hay como algo que uno dice, ¿será que sí es cierto? ¿Será que no? Bueno, yo te inscribí como dos veces por Instagram, no me contestaste como al ese volvín, insistí. Y ya me dijiste, bueno, vamos a hacer estos pasos. Yo dije, no, pues me voy a arriesgar, quiero, quiero empezar. Y pues hice el pago y pues como fue tan rápido, iniciamos dos días después y ya. O sea, empezamos y al verme ahorita, lo que te digo, no tengan desconfianza que esto es de verdad. Esto es real.